familia muy buenas buenas tardes sean bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de vámonos por cuando al mismo así que familia buena 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 estamos haciendo peticiones de iguales haciendo peticiones porque usted le ha gustado mucho esta serie que estamos realizando de calles importantes de la habana y hoy le tenemos una importante sorpresa pero como el pinareño aquí soy yo y la habanera quieres tú yo siempre tengo que estar dando referencia de dónde estamos bueno mi gente quiero decirle queremos decirle que nos encontramos desde el centro de la habana vieja y del centro de la ciudad le vamos a mostrar una calle muy importante no digas todavía después de los comentarios van a decirnos hoy estaban aquí ya no sé qué se les gustó después nos van a decir también en los comentarios porque el nombre de la calle conocen hay buenos habaneros por ahí bueno yo quiero decirte algo en la votación de los comentarios nadie ha puesto la habana la gente está un poquito la gente quiere saber otras cosas de cuba ya esta sorpresa pronto 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 se la vamos a dar entonces ya no hablamos más vamos a hacerlo al estilo visitar si tú sabes que es un sello exacto a ver disculpen yo tengo que estar de reposo ustedes saben que estoy pasando por un proceso entonces nada les habíamos dicho que iba a participar más o menos en algunos vídeos pero bueno es que cuando yo no estoy me pongo triste entonces juanca yo lo llamo entonces me dice diablo pero mira que hay que tener cuidado y lo vamos a hacer al estilo visitar así que a ustedes les gusta también para que vean todas las cosas así que sin más estamos ahora mismo en la calle monserrate pero no es la calle monserrate para donde vamos no a la una las dos ya las tres nos vamos para ahora vamos a visitar vamos vamos entonces avanzar y diablita despacito nos vamos ya ya nos vamos venga aguanta por aquí si aguanta aquí por favor mírame vamos mi hermano cuántos recuerdos de esta calle cuántos recuerdos les trae y nosotros súper contentos de que en esta semana hoy es miércoles hoy es miércoles contentísimo de que hoy miércoles poderles mostrar a ustedes cómo se está comportando la habana y ahí está la presentación la calle o la vida estamos entrando entonces a la calle o la vida enseña le enseña a mí no lo que está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí ahora vamos a avanzar entonces avanzamos por la mano de obra vía huanca podemos decir que está enclavada entre las calles o sea va desde las calles monserrate hasta la avenida del puerto guau muy bien esto es una calle bien este sí es una calle es una calle extensa exacto atravesada por varias calles también emblemáticas pero bueno no es el objetivo aquí empezamos con vernaza este es verdad este es verdad arriba 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 seguimos aquí aquí pueden ver a ver ya estoy loco por saber por qué se llama esta callografía en los comentarios que me van diciendo si saben el porqué del nombre de la callografía muchos se deben acordar incluso de una novela yo no yo creo que era muy chiquitica no había nacido no sé entonces más o menos aunque yo no soy muy viejo yo soy un titi de 36 años más o menos creo que una novela que se llamaba no sé no sé no sé no sé no sé no lo voy a adelantar no vamos a adelantar todavía todavía y entonces qué más podemos decir les decía que bueno muchas calles que la dividen una calle bastante no bastante se puede caminar un poco extensa pero bueno se puede se puede caminar lo que me llama mucho la atención que hay sombrita y sombrita esta es la calle villegas exacto a ver esta calle también podemos decir que se encuentra al sur de la plaza de armas como pueden saber la plaza de armas guanca está hacia donde vamos muy bien ahora mismo que ahí se encuentra también en clavada la cervecera la casa de chocolate se deben acordar ustedes bueno nos dicen luego ahora nos vamos a adentrar a la calle aguacate 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 esta esquina también es famosa sí 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 de hecho es que la habana vieja todas las calles de la habana vieja son tienen su reseña todas tienen acabe decir ya cuando tú vas a decir porque ésta se llama la vida y tú no te acuerdas no realmente no me acuerdo tú sabes aparte me cogiste de sorpresa bueno porque te dije para qué calle nos vamos me dijiste paura pilla y eso fue rápido 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 claro porque ya está es capaz si tiene la información que se me cogió de atrás para adelante no me pude preparar bien qué calle es esta aquí estamos en compostela mira mira la guía de la que le enseña que hay compostela aquí la vez y detrás también estamos en compostela ya cuando nos estemos acercando yo te voy a decir porque se llama la calle ahora pilla ahora no ahora pues todavía las personas me preguntan porque yo le digo la diabla no 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 y en esta calle qué tipo de arquitectura podemos encontrar no veo realmente diferentes tipos de arquitectura algunos edificios más recuperados es la mayoría también varios estilos de arquitectura exactamente podemos ver arquitectura barroca podemos ver arquitectura más o menos moderna no se va a mirar que estamos en la calle habana ahí ahí lo tienes aquí no lo tienes aquí a mi derecho a mi izquierda los amigos la calle habana y aquí empezó a la parte de aquí empezó la parte de aquí no exacto que sí que estamos entrando ya en materia estamos entrando vaya prácticamente a la plaza de jamás aquí podemos ver ya las construcciones de la oficina del historiador de la ciudad sí sí tiene tiene bonita historia y a dónde tú me vas a llevar porque el muchacho visitar si yo te voy a llevar para para la insignia fundamental de esta calle entonces estamos llegando estamos llegando estamos llegando esta es la de verdad que un tour bonito no llama un recorrido refrescante para nuestra gente le va a gustar le va a gustar la bolsa de la habana a la bolsa de la habana si también es cierto si después tenemos aquí la calle cuba esta es la calle cuba esta es la calle cuba de la calle cuba muchos grafitis por aquí aquí podemos ver que se te ha dado cuenta huanca hay muchos negocios de emprendedores por el negocio los privados debieran haber más exactos y le faltan más negocios más afluencia exacto sí 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 sería más bonita mente ciertamente vamos a entrar no nos ahora vamos a llegar a la calle san ignacio prácticamente juanca y aquí ahora nos tenemos que bajar hasta que visitar sí 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 porque porque para allá no se puede porque para allá es donde vamos a pasar tú y yo a mostrarles a la gente a ver si nos enseñan en los comentarios abusadores bueno también hay una cadena ahí exacto no podemos pasar muchas gracias gracias y nada entonces nosotros ahora nos vamos a adentrar en la parte histórica de este es la parte pero te déjame de la parte antigua si me estoy dando cuenta por el punto de construcción y ya tratando de eso mira ahí y entonces ya nos vamos a dejar y antes de llegar diablita a le vamos a dedicar este vídeo en la calle o la pía bueno este vídeo se lo vamos a dedicar a todos los capitalinos que nos ven a todos los capitalinos que nos ven exactamente exacto pero ya es una característica encontrarse en estas calles muchos gatos pero eso más que negativo es positivo por el llegamos te lo digo no te lo digo no te lo digo se lo digo no se lo digo bueno entonces estamos mi gente en obra pilla ahora mismo entre san ignacio y la otra que vamos a encontrarnos es mezcaderes ahí en esto bien aquí miren que juan camina que construcción de esta construcción antes de decirte el nombre podemos hablar esta casa está exacto los pórticos esta casa tiene construcción estilo estilo barroco vamos a decir a nuestra gente que estudia arquitectura es un especialista en la materia y nunca lo había hecho ese reconocimiento y siempre los señores me dicen oye como sabe la diablita de arquitectura lo dice con una facilidad y es que tú te dedicaste a estudiar eso y tienes dominio pero no solamente eso también de pico y pala tú no trabajas mucho pero también estabas de pico y pala muy muy adentro de las construcciones así esta vez qué pasa que esta calle se caracteriza porque ya en esta parte de la plaza del casco histórico como los conocemos todos por tener varias instituciones tenemos aquí la casa de áfrica más para adelante vamos a ver también vamos a encontrarnos muchos muchas instituciones de tema exacto esa exactamente 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 ahora vamos a llegar ahora vamos a llegar yo creo que estos son los adoquines originales serán bueno serán los originales a mira son los originales porque me da un toque me da un toque por lo que estoy observando si juan que hay entonces buenas tardes señoritas estamos haciendo un recorrido por la caigografía esta institución cuál es casa de áfrica usted me dice rapidito que se dedica a la casa de áfrica a los amigos así que el micrófono a la cultura africana aquí podemos ver cuando llegó el esclavo mira si mira mira y que estructura más bonita para que ahora está cerrado ahora en nuestro momento abrimos el día 2 cuando llegó la esclavitud cómo fueron tratados los esclavos no va a ser un vídeo interesante la trata el comercio como los estados fueron puestos al cepo como los maltrataban como los obligan a trabajar en la calle entonces disculpe que le interrumpa tenemos que venir aquí tenemos que venir aquí y usted misma nos atiende de tal especialista también a usted una especialista de ser veladora a custodio pero mira está muy bien preparada felicidades muchas felicidades la segunda planta con la cultura con la religión del palo monte y santería tenemos otra sala de máscara sería muy importante muy bonito las diferentes actividades y rituales de las máscaras otra sala de arte contemporáneos hay de todo entonces le prometemos que vamos a ver muy bonito saludo a todos los amigos del canal que están observando muchas gracias por haber contribuido muchísimas gracias llegamos a la casa de la obra pía ahí arriba mira y ahí eso que estamos observando y eso que estamos observando esto no no esto esto que tengo aquí ahí que ven un escudo correcto esa parte ese escudo mi gente quiero decirles que se mantiene desde sus inicios sea que es él es el único y el primero y él y el real de cuando la fundación de la casa ven que simboliza este escudo es único tiempo del tiempo exacto que simboliza la familiaridad que simboliza ahora que era esta casa por eso es que se llama la calle obra pía por eso es que la calle se llama obra pía porque era una casa y ahí era donde vamos a la parte de la novela era una casa de beneficencia donde se dedicaban a ver o sea la obra exacto a buscarle a buscarle familias a las huérfanas que vivían aquí a ser exacto era una casa realmente de esa novela de la huérfana la geografía era porque vivían huérfanos exactamente 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 como la tarja dice exactamente es reconstruida en 1665 al fundir la casa esquinera otra con otras dos adquiridas por el capitán martín campo de la puerta y arrieta da nombre a la calle por la obra de apiadosa por el propietario que estableció en ella remozada en 1793 por el titular del marquesado de cárdenas de monte que enseñamos y fue restaurada en 1983 o sea comenzó la restauración en 1981 terminándose está en 1983 como la pueden ver pasó luego juan pasó a actualmente qué cosa es en específico y se despertar qué lástima que esté cerrada mira está abierta todavía hasta el día 2 el día 2 tenemos que venir el 2 o el 3 una casa una casa muy muy y de hecho juanca lo interesante de esta casa también sabes que es que muestra es un ejemplo viviente de las construcciones de la arquitectura domésticas o sea de de la habana el estilo es casa ella fue construida casa una casona y ustedes pueden observar que realmente bastante bastante grande hemos sí 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 y por ello esta calle lleva su nombre la casa obra pilla exacto mira no veo que hay obra pilla entre calle mercaderes y san ignacio pero ya la calle mercaderes la tocaremos en otro momento exacto sí 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 el objetivo de estar siempre dijimos que la van a vieja ver volvemos en ibarga la redundancia la habana vieja está llena de calle es hermosa y en la calle es importante termina ahí mismo vamos a llegar hasta sí 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 también hasta allí mira la no están lejos porque yo lo que no quería hacer de caminar mucho no no realmente si no vea que podemos ver mira esto es otro de los he sido de barcitos o algo no es el rincón de comida cubana me tiene muchos sitios así muchas instituciones hay un parque bonito si mira ahí dentro de la casa hay una capilla en otro momento cuando podamos venir cuando podamos entrar que podamos entrar vamos a documentar le más que que tiene dentro la mirada la casa guayas a mí mira muy importante la casa guayas a mí exacto aquí estos huancas antes de cobia esas cosas aquí esto siempre te estaba lleno de gente porque no la gente viene mucho porque aquí venden las guayaberas las maraquita esas cosas que quedan pero son su ven y que a la gente le gusta también no ve ahora muchas muchas de las cosas están cerradas hasta bueno hasta qué quizás muchos también se han guardado y esperan a la apertura de algunos de los seguidores tienen mucho más detalles sobre la historia de esta casa pues bienvenido y compartirlo claro para que sea de conocimiento y esto parece que esto es una tienda exacto debe ser en mlc seguro de youtube no 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 pero no a ver aquí hay un precio por ahí seguro si es en mlc en mlc esta tienda debe ser por aquí entonces aquí veis bueno la entrada debe ser por aquí no entonces no querrán que entre nadie no querrán que entre nadie mira aquí exacto la zapatería obra vía ve allá tenemos de la plaza de amos pero no por no la san francisco así así seguimos a cuidado san francisco así me alegra que esta parte esté bonita si está bueno ojalá si estuviera gran parte de la banda esto realmente a ver esta zona esta parte que constituye ya el casco histórico así está bastante restaurada está bastante bueno también hace falta que se restaure la otra sino por eso yo decía al inicio que hay que yo explicaba al inicio que en estos edificios que hayan negocios privados debajo y que arriba vivan personas y que sean responsables de la restauración del edificio pues garantizaría que esta imagen que usted está observando ahora se repita en la mayoría de la capital y del resto del país porque tengo que decirle algo esto que usted está observando es solamente un 5 por ciento del total de lo que es hoy la capital son tres cuadras son tres cuadras son tres cuadras realmente doloroso es lo doloroso mira qué bonita la abuelita de arriba ay sí desde su balcón desde el balcón adiós pero ya si no será huéfana no pero tú tienes cada ocurrencia oye caballero y veo ahí como oye vamos a terminar en el mar parece si claro si es que ayer hasta ahí este recorrido se ha extendido un poco más mira la lanchita por allá se ve mira si es muy bonito vamos a atravesar el puente este a ver a veces no es como el puente peligroso de mi callito de mi callito espero que no ese puente estaba guapo yo creo que la guapa era yo seguimos avanzando vamos a ver si, si esta aquí está en buenas condiciones si, si, si muy bonito de verdad que igual este puente debe estar aquí por algo aquí, aquí debajo de va a haber algo porque por gusto que no van a hacer un puente aquí habiendo una acera de este lado ah, si alguna historia tiene que tener eso y la tenemos que descubrir si por supuesto mira teatro museo de títeres miren teatro museo de títeres para los más pequeños para los muchachos para los más pequeños si, si miren ese mosaico mira y terminamos entonces en el mar yo no puedo decir que esto es malecón no, no, no este es el puerto de la Habana 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 déjame acomodarme el micro muy importante aquí mi gente como podemos ver aquí atrás una vista espectacular la terminal de cruceros no, todavía no, si me coge la mano me mueve la cama ay, ay, ay la termina para E.A. regla regla para acá casablanca yo soy casablanqueña también yo tengo familia en casablanca tenemos que ir un día a visitar el coro familiar la loma la loma la familia la loma la loma allá ven si te hiciste varios videos en casablanca si, lo hice como tres videos en casablanca así que busquenlo también que les va a gustar bueno, entonces no se pueden quejar le hemos hecho un tour vale, han tenido más de lo que estaba planeado no importa ustedes se lo merecen si, si, si de verdad que es muy bonito Juanca muy bonito es lo que tú dijiste y cabe de nuevo volverlo a reiterar que concho ojalá y esto que se dé bonito aquí se diera bonito en todas las partes de Cuba de exacto en todas en todo exactamente esto que cosa es la lonja de comercio este, me va, si, si la lonja de comercio si, es cierto que no si, si, si porque está en la barra con este este depuerto de los marines espero que con este recorrido se han sentido muy bien ha sido un regalo a mitad de semana mira el cristo wanky tenemos vida en el cristo tenemos vida en el cristo así que hay que acercarse allá así que pues nada y hasta aquí mi gente linda la edición del día de hoy lo queremos con K y con K, si les gustó el video compartan, denle like y adivinen ustedes cuál es la provincia que nos vamos en breve ay verdad para dónde nos vamos en los comentarios wanky como inventa yo tengo que estar de reposo pero me voy imagínate tú se va y no para su casa se va conmigo lo queremos vamos familia vámonos con wanky chau